El chino Jiménez, 37 goles con la camiseta de Sporting Cristal, definitivamente un conocedor de nuestro fútbol chino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente para Gol Perú. Buen día, la verdad que muy contento de estar acá con usted y la verdad que bueno, contento de estar acá en el Perú de nuevo. Bueno, ya lo dijo el profe Apuch, él ha visto vía Gold TV los partidos del campeonato peruano allá en Uruguay, pero tú eres prácticamente sus ojos porque conoces el medio como nadie. Sí, bueno, seguramente como te dijo, él conoce también porque bueno, se sintetizó en lo último antes de venir acá, pero obviamente por mi pasado acá en el Perú, por todos los años que jugué, obviamente que tengo un conocimiento muy grande y bueno, todo ese conocimiento se lo voy a transmitir a él. Y esta faceta, cuando uno deja de jugar al fútbol, obviamente está ahí el bichito de seguir en el fútbol y que es mejor como asistente, próximamente seguramente también como técnico principal que entiendo será tu meta más adelante. Sí, sí, en principio empecé allá en Uruguay en la formativa de Atenas de San Carlos, después pasé para Deportivo y bueno, como había tenido una posibilidad de trabajar con Alejandro cuando yo volví de acá de Perú como futbolista, nos conocimos ahí y bueno, quedó esa amistad y bueno, un día me llamó para trabajar y bueno, se concretó, trabajamos Juventud en las Piedras y bueno, siempre como decía él, le hablaba de la posibilidad de venir a jugar acá, de venir a dirigir acá al Perú. Bueno, gracias a Dios se dio con Ayacucho y bueno, ahora contento de estar acá y ojalá, como decía él, nos pueda ir muy bien. ¿Y conoces a varios del plantel? Sí, bueno, algunos, por ejemplo, Omisun, jugué en Puerto Cristal, con varios chicos que incluso jugué en contra, lo tengo hoy en el plantel. De verdad, ¿qué recuerdos de esos momentos? Y lindos, todos, todos. Y la U y Cienciano también, porque a veces se olvidan un poco de Cienciano, pero Cienciano también me abrió las puertas y bueno, voy a estar agradecido como los otros equipos, como la U, como Cristal. Y como digo siempre, agradecido a la persona que me trajo acá, que fue Juan Carlos Doblita, que fue la persona que confió en mí cuando nadie me conocía y bueno, gracias a él, vino todo lo otro, que fue todo muy lindo para mí. Doblita fue gerente de selecciones nacionales, él trajo a Ricardo Gareca y ya sabes, pero él fue al Mundial y todo el destino y seguimos teniendo chances. Sí, bueno, la verdad que cuando él integró ese cuerpo de trabajo de la selección y después fue él el que trajo a Gareca y bueno, clasificó al Mundial, me puse muy contento porque yo sé que él la estaba peleando, estaba como entrenador, después había dejado esa parte de entrenador y bueno, creo que era una oportunidad que se le dio y creo que la aprovechó y yo, como lo conozco y me ayudó mucho, la verdad que me puse muy contento. Miguel Chino Jiménez, muy amable, un gusto, a ver, bueno, lo hago contigo después de tiempo y lo mejor de lo mejor y se te recuerda mucho por tus campeonatos en Cristal, en la U y en Cienciano, obviamente, el papá. Sí, sí, bueno, agradecido a todos los equipos que me dieron la oportunidad acá y bueno, y feliz de estar de nuevo acá en el Perú. Gracias, gracias Chino.